Según defensores de los derechos humanos, es terrible la violación de los derechos que están sufriendo los niños centroamericanos que viajan ilegalmente a Estados Unidos. Abuso verbal, falta de tratamiento médico, maltrato de los niños y niñas y menores de edad embarazadas y lactantes, condiciones inhumanas de detención, hacinamiento, falta de un debido proceso y el uso de grilletes incluyendo de niños, niñas y adolescentes. Creo que eso, en materia de derechos humanos, no es aceptable para nadie. Este informe incluye denuncias de condiciones psicológicas, verbales, físicas, el frío extremo, condiciones de hacinamiento y falta de higiene en los centros de procesamiento y la privación de alimentos, agua y asistencia médica durante su detención. Una comisión especial visitó a estos niños y evaluó la situación en la que se encuentran dentro de estos albergues, pero organizaciones que trabajan a favor de los migrantes aún se hacen muchas preguntas. No existe capacidad estructural en nuestro país para la recepción de estos niños, tal vez la recepción inmediata porque 5PEC está apoyando, nos preocupa mucho esta situación de que muchas familias que año pasado terminaron 2013, pobres, están condenadas a terminar 2014 en la miseria, y esto afecta, claro, directamente a los niños. Además, recomiendan estudiar la posibilidad de demandar al gobierno de Estados Unidos. Formalmente, en el derecho internacional, Estados Unidos puede tener sus razones de ley, pero no es legítima su acción. Y por otro lado, en el derecho internacional humanitario lo viola. La convención del niño internacional la viola, claro, no son signatarios. La convención de la tortura la viola. Entonces, en realidad, sí creo que podemos ganar un pleito internacional. La pregunta también es qué asistencia tendrán los niños que fueron abusados física y sexualmente. Eso es lo que todavía estamos esperando por parte del gobierno de la República, de la construcción de una estrategia que le permita atender a esta población que es retornada al país, que pueda ser ellos atendidos de manera integral a través de programas y de servicios, que se pueda hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los casos. El presidente Barack Obama hoy solicitó 2.000 millones de dólares al Congreso de su país para agilizar la repatriación de estos niños a sus países de origen y resguardar las fronteras. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámara, Aníbal Recarte informó Evelyn Molina.